Bueno, buenas noches. Se me oye perfectamente, espero, ya que la semana pasada tuvimos aquel problemita que al final no lo arreglamos, pero al principio no se me escuchaba. ¿Se me oye bien? A ver si alguien me lo puede decir. Y continúo. Si no, no malgasto palabras. Bueno, hoy vamos a hablar con el señor Luna, DJ y Luna X-Files, conocido por muchos de vosotros como DJ Luna, el del privé. Vale, gracias Pedro. Pues seguramente la mayoría de vosotros o muchos de los que estáis conectados en vuestra adolescencia, seguramente nuestra generación hasta los 40, 40 y pocos, conocerá a DJ Luna por ser uno de los DJ Jockeys referencia en Lloret de Mar, en nuestra juventud, en nuestra época de fiesta más puntera. Y la verdad es que fue una época en la que la máquina estaba muy bien, el privé, el Movis, el Santrop, todas las discotecas estaban abiertas, todos hacíamos un poquito de ruta, no sé si os acordáis, pero yo la verdad que lo recuerdo y ojalá pudiéramos hacerlo ahora, ya no con la pandemia, sino antes de que pasara, que solo teníamos dos opciones. Pero bueno, al final, al caso es que si recordamos un DJ, o se nos viene a la cabeza un DJ de nuestra adolescencia, seguramente todos, o la gran mayoría, diríamos en Luna, hablando de Lloret siempre. Y bueno, pues hoy vamos a estar preguntándole un montón de cosas sobre su residencia en el privé, sobre su vida actual, por qué no decirlo, sobre los bolos que tuvo y anécdotas que vosotros os apetezca o queráis saber de él. Me gustaría que en el chat, ahora mientras él se conecta, que ahora está un poquito liado porque me ha dicho que estaba acabando de dormir a los niños, buenas noches, Barney. Me gustaría que le hicierais las preguntas que queráis, o sea, yo se las voy a ir formulando a medida que vaya pasando esta conversa, esta charla que vamos a tener con él. Así que todo el que quiera y buenamente pueda, pues que vaya dejando las preguntas aquí en el chat y se las vamos a ir haciendo. No seáis malos, ni tampoco muy buenos, vamos a hacerle preguntas, pues que, bueno, que puedan estar divertidas y anécdotas que os recuerde, pues vuestra adolescencia, que para el final, pues al final también hemos hecho un poquito esta charla para eso, ¿no? Voy a ver cómo lo tiene, a ver si le queda mucho porque me ha dicho que estoy acabando de dormir a la niña y estoy. A ver. Ledro, buenas noches. Mira con su loguito de suscriptor y todo el ledro, ¿eh? Joder. Muchas gracias, Ledro, por esta suscripción. A ver si se hace escantera y conseguimos unas cuantas más. Bueno, yo tengo que decir, en defensa de... o en halago hacia el Luna, que él, tanto con Amador como con el Rotar, son los primeros que me dan a mí la posibilidad de pinchar en una discoteca. Yo empiezo a pinchar con 16 años más o menos, me compro un equipo estantón muy básico, me compro unos discos y con mi amigo Pedro y con mi amigo Javi empezamos a pinchar en nuestros garajes, en los garajes de nuestros padres. Y, bueno, un día, pues me acuerdo que el Adán, el Rotar, nos cita en su casa, estamos ahí pinchando y dice, oye, ¿vosotros vendríais a pinchar conmigo al privé? Claro, nosotros tendríamos 17 años, creo. Para un chico de Lloret que le gusta la máquina, con 17 años que te dijeran de ir a pinchar al privé, pues vosotros imaginaros lo que era eso o lo que fue eso. O sea, fue una pasada. Y, bueno, la verdad que, bueno, estaré... Carol, dile a Carol que tiene... Vale, Carol, si os lo digo. Ahora en cuanto se conecte, que no sé cuánto le tiene que quedar, no creo que le quede mucho, se lo vamos a decir seguro. A ver, ¿qué me dice? Está. Venga, va, ahora entra. Pues entonces lo que os iba a contar me espero y os lo cuento ahora cuando entre él. Vamos a decirlo. Y así también él me ayuda a recordar, por si se me olvida alguna cosa. No creo que tarde mucho. Pues el Luna es el primero que me da la posibilidad, junto al Adán y al Amador, de pinchar en una discoteca. Me acuerdo que pinché con el Pedro, con mi amigo Pedro, me vio Javi, el trío Calavera que nos hacíamos llamar, por primera vez en el privé y la verdad que fue una pasada. O sea, uno de los mejores días que yo recuerdo... Bueno, ahora he vivido bastantes guays, bastantes divertidos, pero aquel me acuerdo que fue... Es que la noche, la misma noche que pinchamos, me acuerdo que llegué a mi casa y yo no podía dormir. O sea, estaba... ¿A qué falta Javi Maki? Tijute Queremos. ¿Quién es Tijute Queremos? Hostia, es que no sé... No te pongo cara ahora mismo. El Javi, hostia, pues mira, se podría conectar. El Pedro creo que está. Huesitos me ha dicho que estaba por aquí. Si no recuerdo mal. Me ha dicho que se iba a conectar, ¿eh? Si no se ha conectado, se conectará dentro de un rato. Así que... Lo esperamos. DJ Luna, aquí lo tenemos. Luna, te conecta al Zoom. Al Zoom, que si no, no te vemos. Buenas noches, John. Ahora sí que lo tenemos aquí. A ver, ahora a ver si te oigo. No te oigo, no te oigo. Vamos a ver. Una, dos... ¡Pum! Aquí lo tenéis. Bien. Ahora, ¿se le oye? Yo sí que te oigo. ¿Lo oís vosotros? A ver, di algo, Luna. Hola, buenas noches a todos. Sí. Se le oye bien, ¿no? Sí, si no habla, no dicen. Bueno, estaba contando un poquito, para los pocos que no lo sepan, que, bueno, la mayoría de los que son de Lloret, pues te conocen de sobras, ¿no? Decía que al final, en nuestra adolescencia o la... o bueno, o hasta los cuarenta y pico que tengan hoy en día, si piensan en un DJ de Lloret de Mar, no te acordarás de la gran mayoría de DJs de la discoteca, pero estoy seguro que... Sí, pero estoy seguro que de los que te acuerdas, tú eres uno de ellos, seguro, seguro. Y me la jugaría a decir que estás seguramente en la primera posición cuando dices, dime un DJ de tu adolescencia, de Lloret de Mar. Seguro que sale en Luna. Estoy seguro. Segurísimo, además. Bueno, yo, en mi caso sería así. Y mira que tú sabes que yo... Por el estilo de música, en tu caso sí, pero hay muchísimos DJs que se lo han currado mucho para recordarlos a ellos. Sí, no, evidentemente que sí. Y a ver, es que me va la cámara un poco chunga. Voy a ver si la puedo mover. Vale, es que me iba lenta. Ahora, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hostia, amigo, te te cuyere en line. ¿Cómo estás? ¿Has conseguido dormir a la niña ya? ¿Sí, no? Eso espero. Hace dos minutos todavía estaba abriendo un ojo. Espero que no se despierte. Bueno, a ver, no sé qué... Me va muy lenta la cámara. Bueno, no pasa nada. Es una niña muy guerrera. ¿Ah, sí? Muy guerrera. Bueno. Y cuando dice que no, es que no. Bueno, está bien. Así le da vida al asunto. Vida, estrés, nervios... Ya. Bueno, a ver, cuéntame un poco qué tal hoy en día. ¿Cómo estás? Ya no... Desde que dejaste la música... Supongo que tú toda la vida has sido cocinero, has trabajado de cocinero. Continúas, ¿no? Y ahí sigo, en la cocina. Tuve un pequeño paréntesis de un año y pico que dejé la cocina por varios motivos, uno de los cuales es mi problema grave de espalda. Que quise probar de administrativo, pero estar ocho horas sentado le fue peor a mi espalda y tuve que volver a las cocinas. Que es duro físicamente, pero estás en continuo movimiento. Y es lo que necesita mi espalda, movimiento. A mí estar sentado ocho horas, bueno, me mató y tuve que volver a las cocinas. Y actualmente estoy en una cocina de un colegio. Pues ahora que dices esto de la cocina... Y de la cocina, de la espalda, yo el día 8 de abril también tengo... Me tienen que infiltrar en la columna porque tengo como una pequeña protección. Y estar sentado, lo que tú dices ahora, me deja hecho polvo, ¿eh? O sea, según qué posición esté sentado, me duele un montón. Sí, 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 pero bueno... Bueno, el problema es que yo lo empecé desde muy joven. Desde muy joven la espalda ya me falló y tuve que dejar todo lo que me quería dedicar. Ya sabes tú muy bien con lo que empecé, ¿no? El taekwondo. Sí, sí, sí. Y fue lo primero que tuve que dejar. Que precisamente tuve que dejarlo la semana que iba a pagar el examen para ser monitor nacional. Que te vas... Bueno, te vas a un mes al CAR de San Cubat. Y esa semana tuve que tomar la decisión. Se ha ido, Arnaud. Sí, sí, no, ya está. Es que he quitado la cámara porque me iba con... Me sigue yendo lenta, no sé qué problema tiene que ver. Pero bueno. Bueno, pues eso. La espalda me petó cuando estaba yo en pleno haciendo taekwondo, que era lo que me quería dedicar. Y bueno, estaba sacándome las titulaciones para ser profesor oficialmente, pero tuve que dejarlo de golpe. Tanto eso como también quería hacer INEF después de COU. Pues, ¿qué haces, no? Y a mí lo que me iba es el deporte. Y la espalda me falló y tuve que dejarlo, sí o sí. Aquí no tenía opción. Era o lo dejas o las consecuencias podían ser peores. Ahora que hablas de taekwondo, aprovecho para decir que antes de la música, antes de la máquina, antes del priveo, yo conozco a Luna porque yo me apunté con seis años o así más o menos. Seis, siete años tendría. Me apunto a taekwondo, allá al molino, al Joan, donde estaba. Que tú eras profesor allí también. Y bastante joven, además, ¿no? Bueno, yo empecé ayudando a Joan. Cuando necesitaba alguna persona que le ayudara a dar clases, empecé, ¿no? Y me gustaba y es a lo que quería hacer. Pues nos conocimos ahí. Y ahí, pues nada, la verdad que empezamos a conocernos. Y yo me acuerdo que después, porque yo no podía entrar al privee, yo la primera vez a ti que te veo pinchar es en Blanes, en un after de estos para niños de 14 años que se llamaba Belize, si no recuerdo mal. El Belize. Belize se llamaba. Tú pinchabas por las tardes, que íbamos allí, que estaba al lado del cine de Blanes. Era una disco light. Ah, no, eso era el Buda. ¿El Buda? El Buda. Había el Don Juan de Malgrat, que el Don Juan de Malgrat a veces íbamos, pero claro, ir al Don Juan de Malgrat era como irse ahora a Mallorca de viaje. O sea, cogías el tren y, uff, para nosotros que éramos jóvenes, era un follón. Pero tú pinchabas en aquella de Blanes, que estaba en la calle de los cines. ¿Cómo se llamaba aquella? Pero tú te refieres a los multicines, ¿no? O sea, al frente de los multicines. Sí, había una disco light de tardes. ¿Cómo se llamaba? Pero por la tarde, ¿cómo se llamaba? A lo mejor si por la noche se llamaba... ¿No se llamaba Belize? ¿Alguien lo sabe? El Buda. Y por la tarde. No, ¿el Buda era? Sí. Puede ser que sea el Buda de ahora, pero... La llevaba el Pauli, ¿no? Hostia, no sé. Claro, y yo llevaba... Sí, sí, hacía los sábados tarde allí y luego por la noche emprendaba con el primer. Sí. Pues ahí es... Allí poníamos de todo un poco. O sea, ponía de todo estilo de música. Sí, el Jordi y el Julia y todos esos también. Sí. Sí, pues yo la primera vez que te veo pinchar es ahí. Y el gato volador. El gato volador también. La gato. Pues ahí es la primera vez que yo te veo pinchar y luego ya fue cuando... Cuando... Bueno, con mis 17... ¿Se podía entrar con 16 al privé? Sí. Con los 16... Sí. Y con menos han entrado. Con menos han entrado, ya lo sé. Pero bueno, con 16 ya sí que fui al privé y claro, a mí ya... Entre que me gustaba la máquina. Lo teníamos en una discoteca que... Jolín, se petaba los sábados. La teníamos aquí en Lloret y tal. Pues la verdad que... Que bueno, pues a partir de ahí sí que empezamos a tener otra vez más... Como más relación. Hasta que, bueno, me dieron la... La grandísima oportunidad para un chico tan, tan, tan joven. Con el Pedro y el Javi. Pues de aquel día de pinchar... El trío Calavera. El privé con el trío Calavera que... Hola Eli. En el trío Calavera que fue la verdad... Yo ahora lo estaba contando antes de que te conectaras tú. Yo aquella noche no dormí. O sea, después de pinchar, ¿eh? La anterior estaba nervioso. Pero la de después de pinchar también. Aparte que estaba mareado porque no estaba acostumbrado a tanto volumen en una cabina. Me costó un montón dormir. Súper excitado. Aparte que, claro, estaban todos nuestros amigos. Éramos... Joder. Claro, es como... No sé, cuando un futbolista debuta en el Camp Nou. Y tiene todos sus amigos ahí alrededor, ¿no? No sé, fue un momento. Y así nos conocimos. Que no nos conocimos solamente en el privé, sino que nos conocimos antes. Bueno, sí, sí. En el gimnasio. A ti, tú y tu hermana. Sí, sí, sí. Que mira, se acaba de conectar ahora. ¿Qué echas de menos? ¿Pinchar o qué? Evidentemente. Sí. Mucho. ¿Pinchas a veces ahora o no? ¿Qué va? No, porque no tengo ni tiempo ni el equipo de música. No lo tiene montado. Lo tuve que desmontar hace dos años y medio, más o menos. Bueno, piso pequeño, dos niños. No hay espacio para el equipo de música. Ni espacio ni tiempo. Ya. Falta tiempo para todas las tareas domésticas y todo lo que conlleva ser padre de los niños. Imposible. No es compatible. Si tuviéramos un piso más grande, pues a lo mejor estaría montado, pero cogiendo polvo. Ya. Después de dejar el privé o de que se acabara con la época máquina del privé, yo me acuerdo que tú sí que seguías pinchando. Sí que seguías con el equipo montado y seguías haciendo alguna cosita. En plan, o sea, hacías sesiones para radio, me acuerdo. O sea, seguiste después del privé. ¿No fue que seguiste haciendo sesiones? Bueno, sí. O por lo menos pinchando, ¿eh? A ver, el equipo estuvo una temporada cuando dejé de pinchar el privé. Sí que hubo montado en casa de mis padres. Luego me fui a vivir a Gerona porque retomé los estudios. Que también coincidimos. Sí, sí. Retomé los estudios en el 2007 hasta el 2012. Y, bueno, me llevé el equipo de música en uno de los pisos que teníamos alquilados. Y, bueno, sí, de vez en cuando pinchas, grabas alguna sesión. Pero ya no como antes, que casi cada día pinchabas para dar lo mejor de ti el sábado noche. Claro. Ahora que me estoy acordando, que he visto que pone Teti Culleré, ¿quí es las dos? ¿Al Teti o al Culleré? Porque yo me acuerdo unas 12 horas en el privé que estaban ellos dos, que si es el Culleré, le metí una chapa que no veas a las 5 de la mañana que siempre me la recuerda. Siempre que nos juntamos me la recuerda. Me dice, hostia, es que me acuerdo que el día del privé me dice que es que este tío es tonto. Y al final, lo coño, somos muy amigos con los dos, ¿no? Pero no sé cuál es de los dos, a ver si lo dice y tal. Es que tú entonces eras muy jovencito, Arnau, y... Sí, mira, el Culleré, el Culleré, mira, lo que es el Culleré. Siempre que hablamos me dice, me acuerdo aquel día en el privé, me dice que, suerte que te he conocido después, si no. Aquellas 12 horas estuvieron guapas. No sé si fue al cierre. El Culleré dice mítica, ¿mítica qué? ¿El Buda o mítica la chapa que le pegaste a las 5 de la mañana? La chapa que le pegué, seguro, ¿no? Seguro, sí, sí, le hemos hablado un montón de veces. Sí, 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 sí. Que bueno, también quiero aprovechar para decir que, ahora que están ellos aquí conectados, yo siempre digo que en mi historia como Dijoke hay tres, digamos, pilares, dos, tres pilares que al final la chapa fue histórica, dice. Pues hay como dos, tres pilares, ¿no? Que a mí me ayudaron mucho en plan la motivación. Ya no solo digo en darme oportunidades, que evidentemente siempre es muy importante, pero tú cuando tienes oportunidades tu motivación aumenta. Si tu motivación aumenta, pues evidentemente trabajas más para ser mejor y te ayudan a sacar mejor rendimiento, ¿no? Que uno, evidentemente fuiste tú, tú y toda la gente del privé en ese momento. Y yo, claro, a mí tan joventito, me disteis la oportunidad de pinchar en el privé en el concurso, que me volví loco. Y realmente los concursos al final, pues creo que, jolín, me salieron muy bien. Me preparaba tanto porque estaba tan motivado que creo que iban muy, muy, muy bien a los concursos, la verdad. Y bueno, tanto y eso. Las segundas son ellos, Teti y Cuyere. Es verdad que después del privé que yo doy un pasito más y ya empiezo a tener algún bolito en el mundo de la máquina y tal, gano el concurso del psicosis también. Aparte, primero gané el del privé, después gané el concurso del psicosis. Entonces, afortunadamente, con ellos nos llevábamos genial y nada, hicimos una muy bonita amistad que hoy en día para mí son de los amigos que cuentas con la mano, como se dicen. Y ellos me ayudaron un poquito. Son personas que se hacen querer, sí. Mucho, muchísimo, muchísimo. Son muy buenas personas, muy buenos amigos míos. Y ellos pues ya me ayudan a poder hacer más bolos, a poder crecer un poquito más dentro del mundo de la máquina. Y bueno, cuando ya la máquina se baja, que yo empiezo a través de cero, que empecé con el Michigan, con la música comercial y tal, fui subiendo y a partir de ahí. Y hoy en día con Marsal, con Marsal Ventura, la verdad que también me ha ayudado en muchas ocasiones, la verdad. Así que creo que estos tres pilares me gusta mucho considerarlos porque al final, me dice el Rubén, ¿cuántos concursos gané? Gané dos y el de la activa no lo gané porque se me saltó la aguja. Que si no, pero sí. Oye, tuviste mala suerte. Yo cuando, bueno, te presentaste también el del perqué, ¿no? Fue el del activa. El perqué cerró el año que yo tenía que pinchar porque yo gané el concurso del psicosis y me tocaba bolo en el perqué. Y ese año cerró el perqué. Entonces no pude pinchar y pinché en el activa. Qué rabia. Qué rabia, pero bueno. Bueno, yo te he visto pinchar tanto en bolo como en concurso y yo estaba convencido que ganarías ese concurso en el activa. Y si no lo ganaste, fue por mala suerte. Bueno, es la espinita que me ha quedado ahí porque haber ganado el del prive, el del psicosis y el del activa hubiera sido el triplete, ¿no? Pero bueno, a veces tan jovencito también, haber ganado los tres de golpe hubiera sido... Mira, esos viajes al perqué con el descapotable, dice el ledro. Quitimos uno una vez, tío. Aquí íbamos el ledro y yo con el descapotable amarillo, 17 años, y nos pararon los monstruos en la Liberto. A ver, chaval, ¿dónde vais? Al perqué. Dicían, al perqué, anda, pasar por aquí. Nos pegaron una cacheada en el coche que no vean. Bueno, en fin, continuando con Luna, que ya hablaremos otro día de nuestras historias. ¿Cuándo empiezas tú a pinchar, Luna? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Pues bueno, ahora tengo 42, se nota en las caras, ¿no? Sí, no es la misma foto que la del flyer, ¿no? No, esa foto es del año 2004 o 2005. Ah, ya han pasado 16, 17 años de esa foto. Pues yo, en el 99, probé por primera vez unos platos, pero eso que dices, pruebas por probar, pero poca cosa. Y no fue hasta el año 2000 que me compro los dos primeros techniques, con ayuda de la que fue en aquel entonces mi pareja. Y fue en junio del 2000 que empiezo a pinchar, pero nada, en casa. ¿Y qué edad tenías? Bueno, pues 22. Nací en el 78, pues iba a cumplir 22. ¿22 años? ¿Y empiezas en el prive? Bueno, a ver. No, empiezo como todos, mirando la pared de casa. Sí, sí, pero te digo, ¿con qué edad entraste en el prive? También eras joven, o sea, muy rápido, ¿no? Claro, el prive se puede dividir en unas etapas, ¿no? La primera, que fue la más corta, fue en diciembre del 2000. Estaba en un bar, yo por la noche, no sé si era un viernes, creo que era un viernes por la noche, en el Pickers, de Lloret, y me llamó Amador. Y me dice, Luna, coge tus discos y tus auriculares y vente para aquí para el prive a pinchar. Bueno, en aquel entonces, los que estaban pinchando máquina en la sala eran el Garbín y el Oscar, el Facundo, y hubo algún problema con el que entonces era el encargado. Y, bueno, pues entonces el amador me llamó, que esa noche el amador estaba en la sala del medio, y me dijo, coge tus discos y tus auriculares y vente para acá. Claro, yo hacía seis meses que me había comprado dos técnicos y la música. Y había eso que pinchas en casa, pero de repente te dicen, vente a la discoteca a pinchar. Pues nada, vas rápido para casa, coges tus cuatro discos, porque en seis meses tienes cuatro discos. Y voy para allí, y había gente ahí en la pista bailando, y había un CD puesto de música máquina, no sé. No, 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 había, es lo que te digo, que había habido algún problema con los dos y yo, que es que estaban esa noche pinchando. Y bueno, y nada, y para arriba, que en aquel entonces la cabina era aquella mítica que estaba anclada al techo. Y ahí empecé, un viernes, de golpe, que llevaba solamente seis meses que me había comprado los técnicos y cuatro discos contados. Y ahí empecé, en un viernes. ¿Y cómo fue la sesión? Porque claro, si dices que llevabas tan poco tiempo. ¿Cómo fue la sesión? ¿Fue bien? A ver, bien sí. Bien sí. O sea, fue una sesión evidentemente sencilla, porque no estás preparado para dar más, pero bien, sí, fue bien. Porque bueno, recuerdo en aquel entonces la camarera que había, que era la... Ah, se me ha ido la Mónica, que me dijo, ah, súper bien, nos ha gustado mucho. Bueno, pero yo pensé, bueno, pues ha sido una sesión sencilla. Muy, bueno, melodía bailable, melodía sencilla, nacional, sin complicaciones. Porque bueno, yo no estaba preparado en aquel entonces. Sí que es verdad que bueno, a lo mejor a los siete o ocho meses alguna mezcla tres platos ya te hacía, pero no es lo mismo hacerlo en tu casa que delante de un público. La Carol dice que se acuerda de que les hiciste subir a los billares. Sí, de verdad, había billares, había una bolera. ¿Quién es la Carol? Hola, Carol, guapa. ¿Sabes qué Carol es, no? Sí, sí. Pues, ¿empezaste? Bueno, pues muy bien, oye, porque la verdad que, ostras, yo la primera vez que pinché en el privé, que creo que lo estuve preparando un mes, ese bol, o por lo menos dos semanas antes, para ser la primera vez que pinchabas en una discoteca, música máquina, que no es sencilla, que el que ha sabido pinchar, el que ha pinchado alguna vez sabe que la música máquina para mí es el estilo más complicado que hay. ¿También es más divertido para pinchar? Pues mira, en mis enhorabuenas, porque el nivel de dificultad de esa sesión era considerable. Sí, pues antes he dicho que es la primera etapa y después la más corta, porque pinché el viernes, pinché el sábado, pero al encargado, en aquel entonces, creo que era el Cristóbal, le dije que no seguía. O sea, yo ya en aquel entonces ya tenía el problema de espaldas y recuerdo que me dolió mucho la espalda esas dos noches, pero muchísimo. No sé si era, aparte de mi problema de espaldas, sumado a la tensión, al momento que estás trabajando, estás ahí tenso por la sesión, pues lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal y le dije que no estaba preparado para hacer cada fin de semana. Y fue entonces cuando cogieron el relevo el David y el Alex. David García, David QTC y el Alex T3, que fueron los que posteriormente abrieron el acústica. Y fue cuando yo volví al Privé. Y eso creo que fue para septiembre del 2001. ¿Cuántos años estuviste en el Privé tú? A ver, contando, sin contar el primer fin de semana este de diciembre del 2000, pues se puede decir que desde septiembre del 2001 hasta el 24 de junio del 2007, que fue cuando lo dejé en aquellas 12 horas. Unos seis años. Sí, pero en esos seis años hubo también un parón. Un parón creo que fue de mediados del 2002 a finales del 2003. Se dejó de poner máquina de golpe. Yo me enteré una noche que iba a pinchar y me enteré. Hoy, tu última sesión de Máquina Luna. Y esa fue una de las peores noches que puedo recordar en Privé de Magic. Y una de las noches más negras de Privé de Magic. Pasó algo gordo en aquella noche allí. ¿No lo puedes contar? Sí, sí, sí. Pues, adelante. Hay mucha gente que lo sabrá porque seguro que estuvo allí y, bueno, hubo sangre, hubo mosos de escuadra. Se lió bien gorda. Para mí en aquel entonces el pinchar música máquina lo era todo. Se le dio que residente de una discoteca, hacer lo que te gusta para el público de tu pueblo encima. Te diviertes, te lo pasas pipa, ¿no? Y que de golpe te digan, Luna, hoy es tu última noche de música máquina. Ostras, me sento muy mal. Reaccioné muy mal. A día de hoy, evidentemente, no reaccionaría así. Pero en aquel entonces, pues eso, a lo mejor con 22 años y que te enteras de golpe. Reaccioné muy mal y al final de la noche, bueno, a la persona responsable de que él decidiera que era la última noche de música máquina del privé, pues le dije de todo. A los gritos. Y a la fiesta de todo se apuntó uno que estaba de seguridad allí y que encima también le gustaba la música máquina. Y hubo, hubieron palos. Hubieron palos y entre el que entonces estaba, bueno, no sé si puedo decir que era encargado o no, pero bueno, partía un poco el bacalaballí. Y bueno, se acabaron peleando de seguridad con este otro y hubo sangre y vinieron los mozos, bueno, se lió una buena gorda. Y bueno, al día siguiente, pues, tuve que ir a dirección a pedir disculpas porque yo creo que se lió a causa de mi reacción, ¿no? De mi incitación a... Vale. Me pensaba que hablabas de alguna pelea o algo en la sala o algo, no, no. O sea, el problema fue que se lió entre este de seguridad y el supuesto o posible encargado, ¿no? ¿Cómo lo tengo entendido bien? Que yo pensaba que estabas diciendo que se decidió no seguir con la máquina porque hubo algún problema en la sala, alguna pelea o alguna cosa fuerte con sangre y mozos, pero entiendo que fue a través de la discusión que tú tuviste con este encargado y el seguridad, pues... Correcto, correcto, correcto. Cuando yo me enteré, es lo que te digo, vas a una noche más con tu ilusión a afrontar otro sábado más y te dicen nada más que entras por la puerta, Luna, hoy es tu última noche de música máquina, pues... Reaccioné mal y hubieron... ¿Y estuvo cerrado cuánto tiempo? A ver, cerrado no, estuvo abierto solamente con otro estilo de música, otro formato... O sea, la música máquina estuvo apartada durante cuánto tiempo? Sí, un año y algo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, probaron un estilo barcoyote que le llamaban y... bueno, tampoco acabó de funcionar. ¿Te llaman y te dicen, Luna vuelve, que...? Sinceramente no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo si... Claro, yo seguía yendo por allí. Yo seguía yendo por allí porque, ya te digo, yo al día siguiente de que se liara fui a pedir disculpas y... Y bueno, seguía teniendo relación y seguía entrando al privé como cliente. Y bueno, supongo yo que alguna noche y que eso seguía sin funcionar y había clientela de Lloret que pedía que se volviera a poner máquina en Lloret, pues a lo mejor alguna noche, pues... Pues venga, vamos a volver a probar a poner música máquina. Y esa fue la siguiente etapa. La tercera. La primera que duró dos días. La siguiente que duró un año y algo. Y luego ya la siguiente, pues unos cuatro años. Me acabas de recordar que a mí me pasó una cosa parecida con bastantes más años de diferencia. Y aparte que fue que yo con 18 años, creo más o menos, empecé a trabajar en el Santrop un invierno. Y estuve, nada, dos meses, creo, como mucho. Y el Luis, el encargado del Santrop, claro, yo, hostia, cogía unas tajas ahí que no veas. Y estaba en la cabina y algún día me sentó y me dijo, aquí nos podemos ver una mes. Y me echó. Me echó, pero ya la semana siguiente fui a pedir perdón y creo que casi diez años más tarde, con 27, volví al Santrop y estuve todo un año de residente ya en la época de verano. Ya, como dije yo, que hay un poco más consolidado, ¿no? No tanto como, claro, tienes 17 años, una discoteca de puta madre, la gente de tu pueblo, pues te lo pasas de puta madre y ¿qué quieres? Pues, bueno, te emocionas un poco, no nos vamos a engañar. Y entonces volviste, no te acuerdas cómo, y ya estuviste hasta que se hicieron esas 12 horas, hasta que se cerró, ¿no? Bueno, es que no es que se cerrara. Es que no es que se cerrara. En verano se dejaba de poner máquina en esa sala, la utilizaba pues para el tipo de turismo que venían. Y cada verano se cerraba, bueno, se dejaba de poner máquina y luego en septiembre se retomaba la temporada con música máquina. Y en principio, el 24 de junio del 2007 tenía que ser una sesión normal y corriente de cierre de temporada. Lo único que yo decidí que ese era mi último día. En principio no lo anuncié, no anuncié que lo dejaba. Bueno, no quería, no sé, no quería dramatizar ni hacer una sesión de despedida. Simplemente eran las 12 horas, las únicas 12 horas que se hicieron en privé. Y bueno, pues ese día decidí que lo dejaba. Lo sabían a lo mejor el amador y cuatro personas más. Y bueno, sí que recuerdo que esa noche, al final de todo, el DJ Now, cuando se enteró que yo, bueno, pues que lo dejaba, pues cogió el micro y lo dijo. Y bueno, dijo unas palabras y es lo que sobre todo recuerdo es al señor Javi Maqui llorando esa noche porque yo lo dejaba. ¿Ah, sí? Sí. Si estás por ahí, Javi, manifiéstate. No sé si tanto estaba diciendo, por aquí falta el Javi, no sé si... Recuerdo que esa noche se puso a llorar el Javi cuando yo le... bueno, cuando se enteró por eso, por el micro, que lo dijo el Now, que me ha recibido. Bueno, luego, la temporada siguiente, creo que la arrancaron ellos, el Javi. Amador, Rota y el Javi, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en el invierno, yo estaba en el Santrop trabajando los... ya estaba, bueno, los fines de semana, trabajaba los sábados. Me acuerdo que estaba en el Santrop y estaba pensando, yo quiero máquina, o sea, pero bueno, al final, ni me fue bien a mí, como he contado antes, ni tampoco acabó de funcionar aquel invierno la máquina, ¿no? Se cerró relativamente rápido también, ¿no? Sí, no, no. Que se cambió de sala y al final... Sí, evidentemente no lo sé, no sé por qué. Sí, sí, sí. ¿Tú algo en algún momento de los años que estuviste trabajando, como dije yo, que lo consideraste tu trabajo, no? Tú siempre te lo compaginaste con lo de la cocina, ¿no? No me lo consideraba un trabajo, pero sí con la seriedad que te tienes que tomar un trabajo. Vale, vale. Claro, yo desde siempre he sido cocinero y estaba en un restaurante de Lloret y yo los sábados por la noche acababa a las doce, doce y pico, una, en el restaurante, iba rápido a casa, me duchaba y iba pitando para el privé, ¿no? Yo empalmaba las doce horas de trabajar en el restaurante con la sesión del privé y luego dormía dos o tres horas y empalmaba con otras doce horas en el restaurante. Y no, mi trabajo evidentemente siempre ha sido de cocinero, lo del Dillo que ha sido una afición, bueno, una afición, pero que lo acabas desenvolupando como un trabajo. ¿Por qué no lo puedo decir como un trabajo? Bueno, también es evidente, evidentemente, ahí está, ahí está evidentemente, porque no me ganaba la vida con eso. Yo tenía más gastos que ingresos para hacer el Dillo que en el privé, una de las cosas que, bueno, a lo mejor como en todas las discotecas de Lloret, se ha pagado mal, hay que decirlo, se ha pagado mal. O sea, en privé al Dillo que, al menos yo lo que recuerdo, nunca se le ha, el Dillo que no era un, o sea, era un trabajador más de la discoteca. Se le pagaba igual que al camarero. Sí. O sea, que, 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 no sé si ganaba al principio 35, 40 euros, 42, 45, y al final te pagaban 50 euros, pero. Claro. Ayer, 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 ayer es un trabajador más. Sí, 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 sí. Sí, creo que es un poquito la filosofía que se tiene en, no todas las salas, yo tengo que decir, que ahora yo sí que es verdad que he trabajado en bastantes y no los fines de semana, sino a la jornada completa y todas las temporadas. Y hay muchas que, económicamente, sí que es verdad que cobras más que los camareros, pero al final sí que tienen esta visión de un trabajador más. Y eres un trabajador más, evidentemente eres un trabajador más. Pero yo creo que, bueno, se tienen que considerar ciertas cosas que no se consideran muchas veces, muchas veces, y los, creo que un poquito la, la filosofía de algunas salas de aquí de Lloret, pues es esa. O sea, evidentemente tienes cada día 2.000, 3.000 personas que sabes que van a entrar, te llames Luna, te llames Arnavo, te llames Steve Aoki, van a entrar igualmente, pues bueno, consideran al nombre que pagan o que se traen y no pues muchas veces al que te llenas la sala cada día o al que te aguanta las personas hasta las 5 de la mañana porque pincha 5 horas, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que el camarero va a poner los 4 cubatas al cliente y se vuelve a casa y ya está. El diyoque no solamente se tiene que currar la sesión, ese diyoque cuando se vuelve a casa al día siguiente, no solamente busca y rebusca música, se gasta dinero, sino que encima luego entre semana sigue dedicándole tiempo para practicar y para hacer la sesión del sábado. O sea, ese diyoque entre semana sigue activo y te pagaban lo mismo que a un camarero. No, y yo también siempre pongo el ejemplo de que al final también se tiene que cobrar un poco por la trascendencia que se tiene, ¿no? No es lo mismo que se rompa un vaso que se te pare la música. A ti se te rompen 10 vasos y tú los barres y tu compañero va a seguir sirviendo las copas. Y no quiero quitarle mérito a nadie, ni mucho menos, ¿eh? Pero es verdad que la trascendencia de que se te rompa un vaso, se te rompa una botella o pongas un cubata mal, no es la misma de que se te pare la música, hagas una mezcla mal o la cagues o digas por el micro alguna cosa que no tienes que decir, ¿me entiendes? Sí, es verdad. O sea, la importancia de las acciones que tú puedes llevar a cabo incluso incluyendo los errores, creo que también se tienen que valorar a la hora de, bueno, pues, de seleccionar los sueldos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es verdad que tienes toda la razón que no... Yo en el primer, cuando me traías a pinchar, las veces que cobré, creo que cobré 35. Si recuerdo mal. Que ya, a mí ya me parecía de puta madre, yo era muy jovencito. Era muy complicado conseguir un presupuesto. Fue una de las cosas que siempre se luchó desde muy al principio, de intentar traer, dicho que sí, invitados, hacer fiestas, pero no era la política, la filosofía de esa empresa, ¿no? Sí. El técnico de Culleres seguro que cobraron pasta. Suéltalo, soltarlo aquí. Seguro que soltaron, pero en aquel entonces cobraron mucho menos. De lo que, del caché de ellos, del que se merecían. Ya me imagino. Al principio ha venido mucha gente gratis a pinchar. Y me sabe mal, ¿no? Que tenga que venir gente gratis a pinchar. O sea, vienes a trabajar, a hacer bailar gente. Claro. Tú estás haciendo caja, sin embargo, o no me pagas, o me pagas poco. Era complicado. Yo incluso recuerdo a un guilloque que, bueno, que no se le acabó pagando y acabé pagándole yo de mi bolsillo. Vaya. El Raúl dice por aquí. El Raúl, seguro que te acuerdas. Bueno, grandísimo amigo mío. Íbamos siempre juntos. Pedro Ledro, con 10 años, iba al Privé. Hombre, el Ledro es un mítico del Privé, seguro. Pedro lo conoces. Al Pedro. Sí. ¿Sabes quién es, no? El Pedro Ledro. O al Pedro. Sí. ¿El Gitano? No, 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 el Pedro Ledro. Ostras. El Gitano también está por allí. Es el Manuel, Manuel la manita relajada. No, digo el Pedro Ledro. Así, más bajito. Sí, hombre, sí. Entraba con 10 años, lo tienes que haber conocido. Bueno, sí, le veo la cara a lo mejor. Sí. Sí, sí. Sí, sí, hubo una época que la verdad que se veía mucho menos de edad por ahí. Claro. ¿Crees que en algún momento tú, bueno, sí, sí, pero bueno, ¿crees que en algún momento se pasaron hablando sobre la imagen negativa que podía tener el Privé? Pasarse. En este sentido, ¿eh? Yo no lo quiero decir. Al igual que puede ser que sepasen que hablen de la imagen de Lloret, ¿no? Sí, exacto. La noche en general tiene mala imagen. Bueno. La noche en general, ¿no? Sí. La vida nocturna, las discotecas, en general tienen mala imagen, ya sea de una música o de otra. El Privé... Hay más que otras. Bueno. Sí, no, evidentemente, está claro. El Privé, sí, hubo una época que era tan gana así, tan gana tan bien, cada sábado. A eso me refiero, que tú crees que era justa a veces la imagen que se podía tener con con lo que tú vivías desde dentro. Porque al final, si tú ves una pelea cada sábado, evidentemente tienes que decir, sí, es justa la imagen que se está dando. Sí, hay dos peleas. Sí, bueno, al principio, la verdad. Yo creo que en la época del 2000 había bastante, incluso en el 99, en el 99 se ponía la máquina en la sala del medio, estaban Amador y Óscar. Y, bueno, sí, en aquella época había bastantes tan ganas. Había bastantes tan ganas. Yo creo que... Es que no sé, no sé qué decirte. Bueno, es que, a ver, había en todos sitios peleas y malhorrores. Incluso muchas veces al final de la noche yo le preguntaba a la encarga, aunque tal ha ido la noche, y él me decía, bien, e incluso a veces él me decía que ha habido más problemas en la sala de pachanga que la sala de máquina. Sí, es verdad que en aquella época... Lo que había que hacer es un filtro en la puerta y saber identificar a las personas para decirle, no entras, o detener un problema antes de que pase. Porque hay veces que ya solamente mirando a un grupo de personas, sabía, esta gente la va a liar esta noche e intentar pararle los pies antes de que pase el problema. Y eso es uno de los problemas también que a veces pasaba, que no había suficiente seguridad para controlar. Dime un tema. Que siempre ponías, que nunca dejaste de poner, y que la gente se volvía loca. O sea, un tema mítico. ¿En qué época? ¿En qué año? No, en general. Por ejemplo, el Flying Free se ha puesto toda la vida, se pone hoy en día, salió mucha máquina después. Y el Flying Free es el hit de, seguramente, todas las sesiones del mundo. Entonces, quiero decir, de los años que tú estuviste, me puedes decir el Spring, me puedes decir el Flying Free, pero quiero que lo digas tú. Uno que tú dijeras, ahora sí. ¿Sabes que cuando eres Dishockey y hay un momento que dices, voy a poner este tema? Es que... Y llevas 15 minutos diciendo, es que ahora lo pongo, ahora lo pongo. Y lo pones, y disfrutas, disfrutan, y es uno de los momentazos, ¿no? Pero, mirad, un Dishockey se lo pasa bien cuando va poniendo buenos temas, que los espera, que ve, que funcionan, ¿no? Yo creo que me digas uno solamente. Solo uno. Ostras, tú. ¿Me voy de fiesta? Es que se puso bastante el me voy de fiesta allí. Claro. Se puso mucho. Hombre, es que te lo pedían cada noche el me voy de fiesta. Y llegó una época que dejé de ponerlo, es que, porque se me rompió el disco. Mira, aquí estás pidiendo. Yo quiero salir, Flying Free, Trelzica. Sí, sí, no, pero a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el... ¿Por qué Remixes Vol. 1? El Torn. El Torn, sí. El Torn es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Sí, tú lo ponías mucho, sí, perdón. El Poner y Vol. 8, Sweet Revenge. Sweet Revenge, sí. Es un tema que también me gustaba mucho ponerlo. Spring, Spring también, ¿no? Sí, no, evidentemente, sí. Sobre todo cuando se hacían sesiones Remember, el Spring. Y un tema que no ponía mucho, porque yo siempre las sesiones las he hecho bastante comerciales. Siempre intentas tener tu estilo propio, pero a la vez con un poco de psicología pensando en mantener a la gente bailando. Y tú eso lo tienes que saber, porque has estado cada noche pinchando, ¿no? Y entonces, a pesar de que a mí el trance, el hard trance, me gusta personalmente mucho, no ha sido un estilo que haya predominado en privé. Más que nada porque muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando nos embalábamos, tanto cuando estábamos con Amador, con el Rotar, con otros disyokers, nos dábamos cuenta que si nos embalábamos haciendo unas sesiones muy cañeras o con alguna melodía oscura, hard trance, excepto cuatro personas, el resto pues dejaban de bailar o se iban. Y a la que retomabas la sesión comercial, ¿no? Pues te dabas cuenta de que, bueno, funcionaba eso, ¿no? Y entonces, un tema que a mí me ha encantado siempre, pero que he puesto, o poco, muy poco, es el Llama Me Spoon, el Hands on Yellow, el You Got a Sages to Another Excess. Es un hard trance que me recuerda a la época de Colossus, años 90. Y es un tema que me encanta. Lo que pasa es que lo ponía poco, o también, bueno, este lo puse bastante. El General Bass, el Ruid de Mantrum, es un tema que lo ponía bastante, pero son épocas, son canciones que me recuerdan a cuando yo empecé a salir de fiesta como cliente en Lloret de Mar, en Colossus sobre todo. Para mí Colossus ha sido y es la discoteca de Lloret. Es con la que yo empecé a salir de noche. Y recuerdo que eran fiestas Thunderdome, era hardcore y bonsais a saco. En aquel entonces estaba el Amador pinchando allí y luego empezó su hermano, el señor Chucky. Y, bueno, este hard trance, la música que ponía Amador allí entonces, me encantaban. Las fiestas Thunderdome eran una locura. Yo empecé saliendo de fiesta con caña a saco. ¿Cuál dirías que fue el mejor año del Privé, de todos, de los que tú estuviste? El año en que mejor, bueno, que más gente teníais cada sábado, que mejor respondía la gente, que más, bueno, pues se viralizó un poquito el sábado maquinero del Privé, ¿no? Pues sinceramente no sé qué decirte. Yo la etapa esta del año 2001 la disfruté muchísimo y se llenaba bastante la sala. En la segunda época también hubo una época que se llenaba bastante, en 2003, 2004, 2005. 2006, 2007 ya empezó a bajar. Sí, 2006, 2007 empezó a bajar excepto algunas pies. ¿Por qué cierra 2007 y 2008, creo yo? Ese año, 2007 creo que cierra el perqué, es verdad. Y nombre DJ Luna, evidentemente, por tu apellido. ¿Lo de X-Files? ¿De qué viene? ¿A qué viene? ¿De qué? Bueno, ¿a qué viene? Sí, mira, yo empecé con DJ Luna a secas, ¿no? La Carol dice que del 2001 al 2006. Para ella todo. Y la X de Expediente X, dicen. Sí, no, va bien enfocado. ¿Ah, sí? Claro, sí. Empiezo por DJ Luna a secas. Vale. ¿Qué pasa? Yo no veo mundo. No veo... Vale, ya sé, ya sé. Claro, cuando yo empiezas a ver mundo y te enteras que hay un DJ Luna holandés, muy famoso, creo que en aquel entonces ya estaba metido en el top ten de los DJs mundiales, pues claro, dices tú, ostras. Claro, no quieres entrar en confusión, ¿no? Que te confundan. Y entonces dije, me tengo que cambiar el nombre o un añadido, ¿no? Y entonces eso de X-Files fue, bueno, una anécdota en el trabajo en el restaurante. Una camarera, una compañera, compañera y amiga, la Masha, que bueno, le llamábamos María, no, pero ella se llama Masha. Y yo siempre le preguntaba cuál era su apellido y nunca me lo quería decir. Y un día me dice X-Files. Y claro, yo no caía que cuando me dijo X-Files diga así como, ah, misterio, ¿no? Y ella, bueno, pues le hizo mucha gracia que yo en principio me creyera que su apellido era X-Files. Y entonces pues siempre me bromeaba ella con el tema de X-Files, X-Files. Y no sé, yo un día pues dije, mira, DJ Luna X-Files. Le puse el añadido de X-Files. Más que nada para eso, para diferenciar, ¿no? Del DJ Luna holandés que tengo precisamente una foto con él. O sea, él así y yo aquí, unos cuantos metros más abajo, porque es grandote. Las veces que fue a pinchar el DJ Luna a Colosos, ¿no? Una noche que pinchó, no sé, también pinchó el polelstack y fui allí y, bueno, me eché la foto con los dos. Y bueno, apartándonos un poco del privé, de los bolos que hiciste, yo sé cuál, evidentemente, todos vamos a saber con cuál te quedas, ¿no? Seguramente tu bolo en el perqué, sin duda. Y ahora esto sí que me gusta porque a mí, de verdad, que en aquellos años en el perqué, o pinchar en el perqué, o que te llamara el buenri para que fueras a pinchar el perqué, era como, ¡buah! Cuéntanos cómo fue, cómo te llama, cómo consigues el bolo. Cuéntanos desde el principio un poquito cómo es, cómo empieza a cocerse ese bolo. Yo creo que fue a raíz, creo, ¿eh? Todos son suposiciones. Cuando se produce Planetary Dense volumen 1, Bueno, me decían que el pastís lo ponía mucho en el perqué. Y luego cuando se hace el Planetary Dense volumen 2, y también me dicen que el pastís lo ponía mucho. Y efectivamente, algún sábado, que no recuerdo por qué, si es que algún sábado no se abrió el Privé, no, claro, en los veranos, en los veranos que se dejaba de poner máquina en el Privé, pues claro, yo me iba de fiesta al perqué. Y evidentemente el pastís ponía bastante el Planetary Dense. Y bueno, le gustó mucho, y yo creo que fue a raíz del Planetary Dense, y hablando con el pastís, y de ahí salió el bolo. Y fue un verano ese bolo, si no lo recuerdo. Sí, el bolo fue en julio del 2006. Es el mejor bolo. Es que yo he respondido por ti, pero supongo que consideras el mejor bolo que has hecho, ¿no? Evidentemente, todo yo que hay de máquina... Por trascendencia, ¿no? Quiere pinchar en el perqué. Claro. Evidentemente. Sí, esa sesión especial, como sesión junto con Amador, fue muy bien, la verdad, que salió bastante bien. El único problema es que llegamos y el buenri nos dice, nos han capado el equipo de música, el tema de los decibelios. Al lado hay un camping y les pusieron un limitador. O sea, era el primer sábado que se pinchaba con limitador. O sea, se escuchaba afuera, casi, casi no se escuchaba la música en pista. Bueno, faltaban esos vatios de potencia para... Bueno, esos que te dan, esos vatios que te sube la adrenalina, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, claro, escuchar en una discoteca y que no haya volumen, no haya caña, pues ese es el problema. Evidentemente, recordamos esa sesión como algo épico, ¿no? El pinchar ahí en el perqué y no solamente eso, sino porque, claro, lo ves delante de cabina a muchas caras conocidas, gente, amigos, clientes de Privé y eso fue muy bonito. Esa fue una de las sesiones. Esta la tenéis grabada, ¿no? ¿Se puede ver en algún lado? ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. Ah, pues... Está en YouTube que, precisamente, corté una parte que en la presentación la cagué. La cagué, pero bien cagada. Porque recuerdo perfectamente, o sea, claro, acostumbrado a cada noche decir muy buenas noches y bienvenidos al Privé. ¿Quién sueltes eso en el perqué? Bienvenidos al Privé. Sí, recuerdo la cara del buen Rick hizo así, miro así como diciendo. Y del pastis también. Sí, 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 sí. Menuda cagada. Me puse rojo como un tomate. Con Amador la hicisteis, fuisteis los dos allí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es? Y la otra, dime. Con el compañero que has tenido más, que has compartido más, ha sido con el Amador, ¿no? En el Privé. Tuviste varios, pero el Amador es con el... Sí, con el que más tiempo he estado, más tiempo he compartido cabina, ha sido con Amador. Sí, 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 sí. Luego, ¿con quién más has compartido? Empecé solo. Luego estuvo conmigo Marco. Con él estuvimos poco tiempo. Marco era el hermano de la Marina. Correcto, correcto. Yo no lo conozco, pero sé que la Marina me lo había comentado. Muy buena persona, Marco. Muy buena persona. ¿Con ellos dos? Luego, empezamos la siguiente etapa, finales del 2003, con Amador. Amador creo que para verano del 2005, creo que se fue a pinchar a la arena de Planes. Y estuve una temporada pinchando con el chino y el chino. La verdad que me gustó mucho pinchar con él, porque era muy técnico pinchando. Y eso me gustaba. Era muy fino pinchando. Luego volví a Amador. Y luego, al final, fue cuando se añadió a la cabina el Rotar. Sí. Ese plus se necesitaba en el Privé. El plus que le dio el Rotar, porque era diferente. Era diferente a lo que estaba acostumbrado Privé, diferente a lo que Amador y yo dábamos. Pues el Rotar, ese punto de caña de locura, me gustó mucho ese plus. Muy energético. ¿Eh? Que aparte era muy energético el Adán. Sí, sí. Bueno, a ti te sobraba energía también en cabina. Sí, sí. No, pero el Adán me acuerdo de saltar. El tío... Lo vivía. Sí, sí, sí. Lo vivía. El Adán es que lo vivía. Sí, mucho, mucho. Y al igual que vivía mucho, cuando le salía bien, lo vivía muy mal cuando le salía mal una mezcla. Recuerdo mucho como que se venía abajo. Pero fue espectacular lo que aportó el Rotar. Lástima que ya era el final de la etapa. Sí, sí, sí. Sí, es que esto de los DJs, estas cosas, cuando sientes que no has tenido una buena sesión o que no ha ido bien, te pega un bajonazo que no veas, ¿eh? Uf, y cuando lo haces muy bien, tienes un subidón súper guay, o sea, es muy... ¿Cómo vas de tiempo, Luna? No, no, bien, bien, bien. Sí. Estando los niños dormidos, bien. Si en algún momento... No te preocupes. Bueno, me comentas, ¿vale? Cuéntame anécdotas, va. Anécdotas que recuerdes en el priveas y... Bueno, la privea ya es la... Y aprovecho, perdona, que te interrumpa. Dime. Los que estáis en el chat, si queréis hacer preguntas, dejadlas escritas y se las vamos haciendo a Luna, que seguramente os acordáis de más cosas que nosotros. Coño, es una manera de... No, no, bueno, ahora hay que se arreglen entre ellos. Continuamos. Lo más loco que has visto tú desde la cabina del prive. Un día. Bueno, esta... Dime, una, dos, tres, las que quieras. Cuando me has comentado lo de anécdotas, la primera ya os la he contado. El día que me dicen que es el último día de Música Máquina, que es el lío gorda. O sea, la primera anécdota para olvidar, que no estoy orgulloso de mí, de la reacción que tuve, ¿no? Otra anécdota. Bueno, como anécdota de que te lo pasas bien, ¿no? Que te ríes un rato. Sí, o sea, todo. Bueno, como por ejemplo el estar poniendo una canción y que te venga una persona y te diga, oye, te veo así todo feliz. Me pones el Ponaeri volumen 8 y te la quedas mirando y dices, es que es el que está sonando ahora mismo. Es que es el que está sonando ahora mismo, tal. Hay veces te venían personas a pedirte cosas que no sabían ni lo que te pedían, ¿no? Claro. Pero quedaba bien, ¿no? Quedaba bien llegar y decir, ponme el Ponaeri. Quedaba de entendido, ¿no? Sí. O, bueno, poniendo máquina y hardcore y que te vengan a... Oye, no me pongas esto, ponme house. Si quieres house, vete a la sala de alimado. Claro. Sí, sí, estás poniendo máquina y que te pedan reggaetón. Sí. ¿Reggaetón te han pedido alguna vez? No. Es que en aquella época sonaba. Bueno, claro, yo es que alguna vez he tenido que pinchar en la sala de abajo. Que me han pedido, ostras lona, puedes venir a... Yo de música latina y eso no entiendo. Da igual, a lo que puedas. Bueno, vale. Y sí, he estado en la sala de abajo poniendo de todo un poco. Y yo realmente he puesto de todo un poco. Pero siempre lo que se me ha dado bien, bueno, era la máquina, hardcore, dance, trends. Pero he puesto de todo un poco. Sobre todo en esa discoteca que tú dices, en la de Blanes, en frente de los punticines. Ahí, que eran tres horas, no me acuerdo yo. Si eran dos o tres, eran... Es que era para catorce años aquella. Sí. Sí, 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 sí. Chico, buenas noches. A ver, ¿nadie tiene preguntas? A ver, vamos a ver, vamos a darle un poco de protagonismo a toda la gente que está aquí en el chat. ¿Alguna pregunta, va? Hacerle alguna pregunta a Luna. ¿Tenías alguna manía, superstición, ritual antes de pinchar tú? No. Es que hay mucha gente que tiene... No, porque es que yo, cuando... Normalmente, cuando iba a pinchar, venía tarde. Sí. Venía tarde, porque es lo que digo, o sea, yo acababa de trabajar del restaurante a las doce, la una de la noche, y me iba rápido a casa, e iba escopeteado, o sea, y ya directamente entraba corriendo a la cabina, que ya, o sea, no, no, y sí, por aquí leo lo del vaso. Es que esto me estoy decogrando porque digo, quiero que hagan la pregunta, digo, por favor, que no sea la primera. Digo, que saquen alguna, digo, sé que va a salir, que hagan la pregunta, digo, por lo menos que hagan alguna primero. Cuenta la anécdota del Lennon. Esa fue otra de las noches para olvidar. Bueno, pues nada, el señor Lennon, que casi todos vosotros lo conoceréis, pues, un día se le ocurrió la brillante idea de tirarle una botella de cerveza al Diyo, ¿ok? Y me reventó en toda la cara, que dejo aquí la marca, sangrando. Hostia, te dejó así, ¿cicatriz? Sí, sí, sí. Hostia puta. Sí, sí, sangrando y toda la tabla de mezcla llena de sangre. Dios. Y bueno, pues nada, no sé cómo a una persona se le ocurre tirarle al Diyo, ¿ok? Y bueno, con la mala suerte de que tuvo puntería y me dio. Me reventó a... A mí me han tirado muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. O sea, en el Tropics, los guiris a las 5 de la mañana les ponen fast-tight. A ver, es verdad que botellas de cristal no me han tirado nunca. Eso sí que tengo que reconocerlo. Pero vasos de plástico, eso, ¡fum! Tiran para atrás. Y me acuerdo que en el Perqué lo hacían un montón también. Me recuerdo... Sí, sí. Pero a mí vasos, y me acuerdo en el Tropics, compraron los CDJ 2000 Nexus 2, creo que fue la misma semana, ¿eh, Lula? Nuevos, que valían una pasta cada uno. Compraron cuatro y la mesa. Y un día hacen, ¡fum! Tiran un vaso para atrás y un cubata, evidentemente, digo, hostia, puede ser, no sé, un roncola. Que dices tú, eso ya es pringoso. No, no. La mala suerte de que era vodka con zumo de melocotón. Pura azúcar. Pura azúcar. Se cayó encima del plato. Y a los 10 segundos, el amigo, ¡fum! Tira. En el mismo plato, el mismo tipo de cubata, ¡fum! Vacío. Hostia, es que se jodieron el plato este que valía dos mil y pico euros. Y nada, pues lo tuvieron que llevar a desmontar y liberar. Al día siguiente eso parecía crosta, ¿sabes? Sí, sí. Horrible. Bueno, en este caso te joden un material, ¿no? Que vale pasta, ¿no? Te joden una sesión, pues se te para el equipo de música. Pero tiranle en la botella de cerveza desde aquella esquina. Bueno, es que a la semana siguiente pusieron una pantalla para proteger al DJK de siguientes altercados. ¿Se disculpó? ¿Preguntan? Sí, se disculpó. Ostras, no recuerdo muy bien todo. No, él salió corriendo. Él se fue. Yo me enteré, creo que al día siguiente, que fue él. Evidentemente fui a los musos de escuadra a poner la denuncia. Y creo recordar que vino la madre a casa y pico. Me dijo que bajara. Pero creo recordar que fue la madre, ella, pidiéndome disculpas en nombre de él. Sinceramente no recuerdo muy bien cómo fue la cosa. Sí, sí, sí. ¿Tenía algún motivo? Hostia, no creo que haya motivo para tirar una botella de cerveza a nadie. La noche le confundió. Fue una locura. Bueno, no sé. Sí, a lo mejor el Luna tenía a su novia ahí en la cabina, lo dudo. Pero aún ni así podría haber subido, ¿no? Pero tirarle una botella, joder. No le gustaría el tema, ¿no? A lo mejor estaba poniendo entre el Sika y... Bueno, exacto, puede ser. A lo mejor se estaba aburriendo. Bueno, por aquí dicen... A ver cuál es la respuesta. Que si ahora cuando todo esto pase, nos animaríamos a montar una Remember. Yo te lo propuse hace poco. Yo sé que tú eres... A ver, hoy en día, Jolín, eres padre familia, no vives en Lloret y de verdad que tienes muchas responsabilidades, muchísimas más que yo. Pero seguro que algún día podemos encontrarnos, ¿no, Luna? Cuando todo esto pase para hacer una Remember. Mira, el caso... Ya. El caso es que yo soy una persona muy... Muy perfeccionista, ¿no? Sí. Y... Sin pasión, sin pasión. O sea... A mí me gusta darlo todo. Sí. Y el problema es que hace mucho tiempo que no pincho. Vale. Mucho. Y para volver a dar, a darlo todo, a hacer una sesión que salgas orgulloso de ella, necesitas practicar. Es verdad. Y ese es el problema. Que no tengo tiempo para practicar. No tengo tiempo ni tengo el equipo. El equipo está en casa de mis padres, ¿no? Y aquí donde vivo no puedo traérmelo porque no tengo sitio donde montarlo. Entonces, una sesión de una noche, a día de hoy, no me veo capaz de hacerla como a mí me gustaría. Que seguro que si se hace, la gente se lo pasaría pipa. Seguro. Pero yo sabría que no sería yo. No serían las sesiones o las mezclas a las que yo estaba acostumbrado a hacer. Ya. Se puede hacer, intentar, sí. Pero no sería lo que a mí me gustaría dar. Bueno, pero antes que nada. Que a lo mejor la gente ya está contenta simplemente por volver a tener máquina por una noche en Lloret. Sí, yo... A ver, a mí me encantaría, me encantaría. Pasa que también es verdad que, esto lo digo aquí delante de todos los que estáis pidiendo una sesión Remember y una sesión Máquina, que luego tienen muchísimo trabajo organizar una cosa de estas, ya lo sabes, entre flyers, hablar con los dueños de las salas, montar, preparar sesiones y tal, y luego que te vengan cuatro personas, pues no. Bueno, es verdad que la música Máquina es complicado, es muy complicado hoy en día llenar una sala y para gente de Lloret debería ser una sala muy pequeñita y a mí me encantaría. Mira, yo sí que me comprometo y me comprometo a intentar convencer a Luna de que se anime. Pero bueno, aún creo que nos quedan unos meses para poder, por lo menos, visualizarlo, ¿no? Sí. Así que, paciencia lo tenemos en cuenta y evidentemente las ganas no faltan, si no, no continuaríamos haciendo cosas. Yo el primero intentando hacer los directos los sábados, ¿no? Bueno, preguntas, por favor. Tú, Luna, si quieres añadir alguna anécdota más, alguna cosita que te apetezca, lo que tú quieras. Bueno, yo, por ejemplo, puedo añadir que para mí la primera noche que dices, wow, fue cuando vinieron de invitados en el 2001 el DJ Invy y el Javi Tracker. Esa noche se llenó el privé como jamás se había llenado y recuerdo que cuando se pusieron ellos dos a pinchar, me bajé de la cabina y yo abajo como un cliente más, fiesta, que recuerdo que el Invy, una hora y pico después, supongo yo que ya llevaban pinchando, que ya estaban, a lo mejor, que se le habían acabado los temas, no sé, pero ella empezaba, se escuchaba por el micro, Luna a cabina, Luna a cabina. Y yo, ahí yo, una borrachera ahí, pasándolo bien, me decía, tú, el DJ, que suba ya, ¿no? Ese día me lo pasé pipa, se learon a pinchar esos dos y una sesión se marcaron. Esta pregunta me gusta, del ruego. ¿Quién es para ti el número uno en cuanto a máquinas se refiere? Tengo dos. Esto está guay. Tengo dos. Porque no vas a responder lo que seguramente la gente espera. Correcto. Unos sí que se lo esperan y el otro no. O sí. Para mí el número uno es Javi Tracker. Vale. En todos los sentidos, ¿no? Pinchando, pinchando máquina. Vale. Porque claro... Pinchando máquina. Claro, es que... Vale. Yo siempre he discrepado y me gusta separarlo. Para mí no es lo mismo saber pinchar que ser un DJ. O sea, yo esto sí que lo tengo claro y siempre lo defiendo. O sea, saber pinchar... Correcto. Yo sabía pinchar máquina y yo ganaba los concursos porque sabía pinchar máquina y sabía pinchar bien máquina. Pero yo no era un buen DJ. Yo preparaba una sesión y la escupía en la discoteca preparada. Y hice DJ pinchando horas y horas y horas sin tener nada preparado e improvisando. Entonces, ¿quién es el Nukti número uno en cuanto a máquinas se refiere? Es lo que te he dicho antes. O sea, yo tengo unos gustos musicales, pero en privé las sesiones eran bastante comerciales. Sí. No se hacían las sesiones... Como a lo mejor en mi casa me podía hacer una sesión. En privé había muchos temas que no ponía. Por eso. Porque creías que no era un público para ese estilo de sesión, ¿no? No, no. Yo creo que vosotros en el privé erais DJokeys. O sea, os habíais pinchar, pero erais buenos DJokeys. Y yo igual, yo me he hecho DJokey pinchando sesiones largas. Al final, una sesión de media hora, de 40 minutos. Sabes que si diviertes, diviertes. Pero cuando está llegando el final puedes estar aburriendo, pero como ya te lo has quitado de encima y es tan rápido, no se puede llegar a valorar bien. Yo creo. Pero entonces, bueno, es verdad que el Javi Tracker ahora está haciendo unos vídeos en YouTube superchulos, la verdad. Que está haciendo como un repaso de toda su historia. Y bueno, ha hecho como un montón, no sé. Ha hecho como por capítulos y repasa todos los años que él pinchó. Hace una sesión de tal muy bien mezclada, muy bien hecha, la verdad que sí. Y es muy buen DJokey. O muy bueno pinchando. Y para mí el segundo, el señor Buenri. Sí, el Buenri. El señor Buenri. La psicología que tiene y lo técnico que es, lo fino que es pinchando. Yo para mí, en el Tropics también he tenido los mejores DJokeys del mundo considerados por la DJ Mank. Y yo, el Buenri, solamente ya la puesta en escena que tiene, cómo pincha, cómo se mueve, cómo habla por el micro. Creo que es un productazo. Es profesional. Pero es que encima, encima tiene carisma, tiene talento, es bueno pinchando. Es que lo tiene, para mí lo tiene todo. Para mí es un DJokey perfecto. Hablando de máquina, ¿vale? Sí, de máquina, de máquina, evidentemente. Disco favorito. Lo has dicho antes, ¿no? Era el... Disco favorito. Tengo varios. Lo que os he dicho, el General Base Freedom and Drums, el de You Gotta Say Yes To Another Excess, el Spring. Hostia, el Spring le gusta. A todo el mundo se vuelve loco con el Spring y no es de mis favoritos, por ejemplo, para mí. Sí, sí, sí. Para mí no es de mis favoritos. Bueno, tú pillaste otra época. Sí. Y luego de la época más 2006, 2007, o bueno, 2003. Yo, por ejemplo, en 2003 hubo una época que iba yo bastante al Perqué. Y el Gurgela, el Gaya, el Gurgela, es de mis favoritos. Sí, sí, sí. El Thorn, lo que os he dicho antes, Perqué Remis es volumen 1, el Thorn. El Marinero. No sé cuál. Y una discoteca. Una discoteca. Ahora os voy a poner, antes de acabar, os voy a poner un trozo de medio que tengo aquí preparado y ya verás. De discoteca puedes tener como espectacular que sea grande con un buen sonido o que reviente. El Ponari de Bajurgina, eso era un sonido espectacular y fuerte. Evidentemente, por Mítica, el Perqué. Sí. Pero para mí, bueno, con el que empecé a salir de fiesta, Colosos, para mí, la discoteca de Lloré, para mí fue Colosos. Colosos, vale, o sea, sin hablar de máquina, no, claro. Vale, voy a ver, voy a intentar un momentito poner un trozo de vídeo que a la gente creo que le va a hacer ilusión. Eh, a ver, vídeo... Tengo por aquí... Es que salís muchos de vosotros. Mira, espera, que le vamos a dar... ¿Tú lo ves, Luna? Sí, lo veo. Espera, 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 vamos a poner desde el principio. Lo veo. Lo veo. Es que salís muchos. Claro. Y ese día para mí fue... Es muy especial, nada más que va por estas personas que están ahí en el camino ahora mismo. Sí, es que... ¿Qué pasa ahora, eh? Aquí salís muchos, eh? Espérate, quiero... Es que por aquí hay un momento que se graba el podio. ¡No hay podio! ¡No hay podio! ¡No hay que hacer el truco, no hay podio. ¡Oh, puta madre! Espérate, el truco, va. Hacemos un repaso rápido. Bueno, 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 ya corto que me da vergüenza Pues nada, que la verdad que Jolín, a ver qué dicen por aquí Se le pone la piel de gallina Ah, el Pau Goffi es el puesito, es verdad Hostia, digo yo, me suena el Pau Goffi, no sé quién es Es el huesito Pedro, ¿por qué te has puesto Pau? Goif Gracias Luna por aguantar tanto tiempo Eres uno de los grandes Y más que me hubiera gustado Pero hubo un momento que tuve que decidir Bueno, necesitaba un cambio en mi vida Proyección de futuro Es decir, ¿qué hago? Sigo aquí en Lloret, trabajando en un restaurante Que cada vez la temporada es más corta Y decir, ¿y qué? O empiezo a mirar a largo plazo, ¿no? Y el futuro Que fue cuando decidí volverme a ir a estudiar Y bueno, y aquí al lado de Olot He acabado Hipotecándome Casado con dos hijos Muy bien Pues si nadie tiene ninguna pregunta más Y tú ¿Crees que lo has añadido todo? Bueno, yo si queréis Tengo para más rato Sí, yo también O sea, ya no tengo nada que hacer Estoy encantado Pero bueno, sí que me gustaría De que Yo lo que tenía más o menos preparado Para preguntarte Ya lo he Ya lo he terminado Podemos hablar de muchas más cosas La verdad Yo Se me puede ocurrir Las 12 horas, por ejemplo Que yo creo que fue Uno de los El mejor día que yo recuerdo En el primer Para mí Para mí fue mi despedida Claro Bueno, pero también la recuerdas También la recuerdas Supongo bien, ¿no? O sea, te lo despediste Sí Unas 12 horas Que fueron los mejores Dejokeys Sí, sí La verdad que estuvo muy bien Tanto el cartel Como la noche Estuvo Espectacular Hay tiempos que no se olvidan Y el luna forma parte de ellos Sí, es un poquito Lo que yo decía al principio Que digo Si nosotros recordamos Nuestra adolescencia Y incluso más Y hablamos de Un disjokey Que en aquellos tiempos En Lloret Pues bueno Sonara O nos recordara Fiesta Yo creo que Que eres tú Y de verdad Que no lo digo Pero yo empecé tarde En la En la historia maquinera De Lloret de Mar Yo empecé tarde Habían otros disjokes Que empezaron mucho Antes que yo Yo te hablo De mi generación Evidente Ahí está Eso voy En Privé Empezaron poniendo máquina El amador Y el Oscar No, no, no Yo te hablo De mi generación A lo mejor Los que tienen 45 Pues consideran Que son otros Pero yo sé Por Pues bueno Pues evidentemente Cuando nos hemos juntado Hemos hablado Hemos recordado Hostia En el Privé Y el Luna En el Privé Y el Luna Es verdad que Bueno No sé Quizás en aquellos tiempos Pues tomaste tú Un poquito más El protagonismo Antes de que Después volvierais a apuntar Con el amador Y el Rotar Como comentabas Bueno Supongo yo Que porque En la siguiente etapa Se empezó A hacer algo De publicidad El Coro El Garbín El García Está el Pedro El Pedrito El Garbín Claro Yo estaba hablando De mi generación O sea Si alguien quiere añadir aquí Y considera que Otros O que aparte Les recuerda más Que lo digan Es verdad que el Garbín A mí también me suena Que en aquellos tiempos Decía Hostia Que el Garbín Que llegó a la final Concurso del Ponaereo O ganó Concurso del Ponaereo Algo así Me acuerdo Haber escuchado Un máquina pinchando también El Garbín es un máquina Yo no Es verdad No coincido nunca Con el En el primer una vez Creo Que también fue Para la despedida Creo Si no me recuerdo No En la En la fiesta Esta del 2010 La remember Más esperada El vídeo que has puesto Si Ah vale Es verdad Es verdad El enchufado El Estía El enchufado El electric El electric Se llamaba Que bueno Si Si Es que Es que Es que Tiene mucha historia Maquinera Mucha Si Mucha Se ponía mucha máquina Me recuerdo En el 96 Creo que era El de paso Allí en Fanals La voz La acústica Fue competencia Del privé Alguna vez Si fue competencia Evidentemente Fue competencia O sea Coincidisteis los dos abiertos ¿No? Ah por eso digo Que fue competencia Porque Evidentemente El David Y el Alex Fueron los que Pusieron máquina En el privé En aquella primera etapa Que yo dije Mi espalda no aguanta Estuve solamente Estuve solamente dos días Que cuando dije Al encargado Lo siento Pero mi espalda no aguanta Ellos tomaron el relevo El David y el Alex Que luego fue Cuando Se fueron del privé Y abrieron el acústica Y entonces Estuvimos Estuvimos una Una temporada Que estaban Ellos dos En el acústica Y yo en el privé Competencia sí Pero Para mí son amigos El David y el Alex Valijali Tengo muy buenos recuerdos Con el David Allí O sea Colosos O por ejemplo En el instituto En el instituto En la hora del patio Poniendo máquina Seguridad bolera Hostia Seguridad bolera Sí, sí Otra Una frase Hay dos frases míticas Seguridad bolera Y tiembla privé Es que El Raúl Le metía caña al ledro Diciendo que entraba Con diez años Pero es que Él entraba con once ¿Sabes? Sí, sí Me lo creo O sea No lo sé ni yo Que pinchaba ahí A veces En el 2001 Hubo una época Que no se controlaba El acceso Policía agitada En el privé También En el privé Pasabas el primer control De seguridad Y arriba tenías el segundo Que era la policía agitada ¿No? Sí, sí Hostia La verdad que Y trabajadores Allí ¿Algún trabajador así Del privé Compañeros tuyos De la barra y tal Míticos también ¿Os acordáis De algún camarero mítico? Yo me acuerdo de La Cristina La Cristina estuvo tiempo también La Cristina O por lo menos cuando yo empezaba a ir Que yo para nombre soy bastante malo Porque había mucha rotación de personal Allí en el privé Vale Pinchaban Poca gente Poca gente Estaba bastante tiempo Vale O sea En la sala En la sala Pues sí A ver Estaba El Moy Estuvo bastante tiempo La Mónica Me están diciendo La Mónica Que es lo que digo La Mónica Es mítica De las fiestas maquineras Vale Sí, sí, sí Nos hacía el DNI Fotocopia Nos hacíamos El DNI Fotocopia Sí Falsificarse el DNI Para entrar al privé Sí, yo creo que la primera discoteca que fui Creo que fue al privé O el Santrop A lo mejor Porque me acuerdo que en aquellos entonces Entrábamos primero al Santrop Y luego Y luego al privé Algo así Pero es que estaba guay en aquella época Porque antes Antes de que tú te conectaras Lo decía Teníamos el Santrop Lleno El Movist Lleno El privé Lleno El Move También estaba abierto Y también se llenaba O sea Era un sábado De invierno Normal en Lloret Estaban Como cuatro discotecas abiertas Y las cuatro tenían gente Sí, sí Exacto Mira, por aquí veo El Valley High Por la tarde Correcto Yo también iba El Valley High Yo no sé El Valley High Creo que era el que ahora Se llamaba El Temptation ¿No? Temptation Hostia Temptation Sí No sé la que ¿Dónde está? Ahora me estoy quedando Lelo ¿Dónde está el Temptation? A ver ¿Podéis decir dónde estaba el Valley High? Exacto Lo que ahora es el Zoo Ah Vale Lo que era el Zoo Ah, es verdad Zoo o Zoom O Zoom No, Zoom no El Zoom era otro No, el Zoom Pues sí, sí Era ahí Que había que bajar las escaleras Pero ahí iba de cliente El año 95 Que ahí estaba De Diyoke Y estuvo una época El Chucky Luego también Domingos tarde Se ponía Máquina En Coloso Que estaba en el Chucky Y el Vale Ah El Cines Ahora sí que me suena El Cines El Zoo En la parte de abajo Del Zoo Pues estaban los domingos tarde El Chucky y el Chuchu Ahí le ponía también Máquina Creo que era Era para el año 96 El Facundo estuvo también Dicen En el PRIV, correcto Facundo Y el Coro Exacto, sí Y el Garbín Sí, no es que voy leyendo Lo que ponen en el chat No es No es por nada Muy bien Bueno Luna Pues Yo creo que Ha estado genial Una horita Y 34 Me pensaba Me pensaba Que estar Que Que no llegaríamos a la hora Y digo Pero al final Mira ahí He salido temas 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 Y llevamos una hora y media Y yo creo que Que hemos tocado Ah no Hay un tema Que no hemos tocado El tema de las producciones Vuestras Vosotros sacasteis El Planetary Dance Uno y dos Y tú sacaste el El DJ Luna El Touch de Sky Ese es lo que has de tu primero Sí, correcto Este tema Yo pinchaba el original Acelerado a 45 ¿Cómo se llamaba este? El Touch de Sky DJ Luna Touch de Sky A ver si lo encuentro DJ Luna Touch de Sky Es un cantadito Que bueno Que se hace el remix ¿Se oye? Sí Se oye, ¿no? Entonces pues ya no escucho nada Sí Sí, sí Se oye, sí Se oye Este es el Este es el primer disco Que sacaste tú Sí Este disco Bueno Pues Hostia, es mítico 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 Y este no es de los que ponías cada noche Antes te he preguntado Uno que pusieras cada noche No No lo ponía cada noche No No sé Es como Pones más lo de los demás ¿El qué? Que lo tuyo, ¿no? Que pones más la música De los demás Que el tuyo No sé, sinceramente No lo solía poner Este tema recuerdo Que íbamos a casa Con el Chucky Íbamos a casa del Creo que era del Máxter Y allí Y allí tenían el El estudio El Konig El Máster Era un caserón Y Y bueno Allí se salió este tema Y luego se hizo otro Pero ya era de bases Bumping Y jumping Que nunca salió a la venta Porque Bueno Murió con 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 la tempo Se llevó a la discográfica Pero No llegaron a salir Y murieron Con la discográfica Y luego ya los siguientes Fueron los Planetary Dance Los Planetary Dance El 1 y el 2 ¿Qué los hicisteis con él? Frank Díaz Yo El 1 Yo creo que Fue algo Muy distinto De lo que De lo que se producía Y lo que sonaba Sí, es verdad Fue algo muy distinto Y lo mismo Se ponía en el Privé Pero como que Creo que se ponía más En otros sitios Sí Es que Yo creo que El Privé Lloret Como tú decías Ha tenido mucha cultura maquinera Pero de las más conocidas De las más comerciales De O sea Aquí hay Se era maquinero Pero se era maquinero De las Canciones que salían En los recopilatorios De las canciones De las canciones que te ponían En la radio Pero a lo mejor Estos discos Que tú podías escuchar En el Psicosis O los podías escuchar En el Perqué A última hora Eran otros Otros formatos De sesiones Entonces Aquí la gente Lloret Es verdad Que no tenía Bueno No estaba acostumbrado A escuchar Ese tipo de sonidos Y entonces Pues Bueno Lo comercial Era lo que Tú no escucharías Supongo En un Perqué O en un Psicosis El me voy de fiesta ¿No? No Si lo escuchaba Claro Claro Sí, sí No es que Pero bueno Al final son Temas Que han pasado Más a la A la historia Digamos De la máquina Flying free Me voy de fiesta Spring Estos así más ¿No crees? Y luego Lo que has dicho Los planetaridens Los planetaridens Ya se produjeron Con el Con Frantia Sí Que íbamos A Granoyers Amador y yo El planetaridens Volumen 1 Estábamos El amador y yo Y a finales Del planetaridens Volumen 1 Fue cuando Conocimos A Frank A Franky DJ Frank Y aportó Mucho En aquella época Primero La La portada Del planetaridens Volumen 1 La hizo él Y si os fijáis Se nos ve Al amador Y a mí Y en segundo plano Lejos A él Son unas caricaturas Y Luego fue Gracias a Fran Que nació La página web Planetaridens Que evidentemente Ya estaba Instaurada La página web Machination Y era Muy difícil Hacerle sombra A la página web De Machination O la de Machinomanía Pero la página web De Planetaridens La Bueno La llevaba La creó Frank Se le daba bien El tema De Bueno Todo lo que era Diseño gráfico Y programación Y cosas de estas Y el Planetaridens Volumen 2 La melodía principal De De la cara A La produjo El El Frank Sí Con un ordenador Muy sencillo Sí Pero Muy sencillo No 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 había No tenía teclado MIDI O sea Lo hizo Con el teclado Del ordenador Y con el Fructilux Con esa Creó la melodía principal Y luego fue cuando fuimos Al Frank Díaz Y le dijimos El Planetaridens Volumen 2 Queremos que sea esto Vale El Frank que está diciendo Era un chico con gafas Si no recuerdo mal Sí Correcto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Sí 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 Me acuerdo Me acuerdo Él La Melodía principal La hizo él Del volumen Del volumen 2 De la cara Luego La cara B Que fue la que Más petó Es una melodía Más 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 melódica Más Melancólica Más sentimental Y recuerdo Cuando se estaba produciendo Que a mí se me saltaban Las lágrimas Para mí Esto te lo quería preguntar Te lo quería preguntar Porque me acuerdo Esta anécdota Que me la habías contado Me pilló En una época Bueno De un mal de amores Y bueno Yo estaba De moral Un poco bajo Y haciendo esa melodía Con el productor allí Recuerdo que Bueno Se me saltaban las lágrimas Tenía la moral baja Y entonces Cuando se dijo Cómo llamamos esta canción Se llama La canción Se llama Tears of the moon Lágrimas de la luna Hostia El Planetary Dance La canción La canción principal Se llama Tears of the moon No La cara B La cara B La cara B Que la melodía Es más melancólica Esa Cuando se Estaba tocando Allí en el Con el productor En el estudio Bueno A raíz de eso De que A mí me daba por llorar allí Pues Se puso eso Tears of the moon Lágrimas de la luna Hostia La música Tiene estas cosas Que Potencian las emociones Y la verdad Que es el que Es el Planetary Dance Que más me gusta La cara B A pesar Que la melodía principal Que Que compuso El Frank Me gusta también muchísimo Pasa que bueno No peto tanto La cara Si es verdad Que la cara B Peto bastante Tenía un bombo Muy contundente Y Un sonido muy guapo Si 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 Hostia Ahora que lo dices El otro día que estuve aquí Ordenando discos No recuerdo haberlo visto No sé dónde lo tendré Pero ahora me apetecía Escucharlo Y el segundo Lo sacasteis al año siguiente Fue muy rápido Bueno Si Fue un año después Un año y pico Si si Bueno Pues Ahora si que creo que Que está bien Noreto 43 Si tienes ganas de hablar Yo te dejo Más faltaría Si alguien quiere preguntar Alguno más Que lo haga Y si no lo dejaremos aquí Que creo que Que hemos tocado Todos los temas Que está bien Un año 43 De charla Estas charlas Las Me las descargo Y las colgaré en YouTube O sea que Van a quedar colgadas Tú si la quieres Luna Yo te la envío Sin problema Te enviaré el vídeo Y nada Y antes de terminar Si que Bueno pues Yo personalmente Te quiero agradecer Bueno pues que hayas Estado aquí Una oro 43 En este humilde Pero interesante Canal de Twitch Y nada Agradecerte Pues también Que fueras Uno de los responsables De que Yo me estrenara En una discoteca Con 17 años Creo No sé Ni si llegaban Una cosa Que te estaré Eternamente agradecido Toda la vida Que no se me olvidará Nunca Y aparte Pues de De la disposición A ayudarnos Y el trato Que siempre recibimos Por tu parte Yo creo que Tanto el Pedro Como Javi Como yo Pues no podemos tener Otras palabras Que no sean de agradecimiento Y nada Pues hoy Una vez más Quería recordártelo Y Mandarte un Fuerte y afectuoso Abrazo Desde la distancia Que seguramente Podremos darnos Dentro de poco Cuando Cuando nos volvamos a ver Sin duda Y el Pedro Se va a dormir Buenas noches Gracias por haber estado Pedro Gracias por haber estado Todos Y Y a ti Luna Pues repito Muchas gracias Un abrazo muy grande Para todos Y para ti Arnau Que sabes que te tengo Mucho aprecio Lo sé Lo sé Que no solamente Nos conocemos Del mundo de la noche Que nos conocemos Mucho antes Del mundo de la disciplina Nos conocemos Del mundo de la disciplina De verdad Pues nada Dale La semana que viene Haremos Otra más Os diré Durante esta semana La persona Con la que hablaremos El lunes que viene Lunes no Va a ser martes La semana que viene Que el lunes Aún es festivo Y no quiero Interrumpir a nadie Así que Que lo haremos El martes El martes que viene A las nueve y media Como intentaré hacer Cada lunes Bueno Estás viendo el chat No luna Que se te despide Sí La gente se está despidiendo Sí Pues nada Que muchísimas gracias A todos Los que habéis estado Hasta el final Los que no Y los que habéis estado Pues solo al principio Y Por tercera vez A ti luna Muchísimas gracias Venga familia Venga Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches